Entre luces y música al bailar, el amor es tan desigual Nadie manda en el corazón, esternura es desilusión, placer de bailar Jerez, mi talla perfecta Jerez Jerez, mi talla perfecta Jerez Mi talla perfecta Jerez Mi talla perfecta Jerez Mi talla perfecta eres 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 mi talla perfecta mi talla perfecta mi talla perfecta mi talla perfecta eres, mi talla perfecta eres, mi talla perfecta eres, mi talla perfecta eres. Mi talla perfecta eres 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 es mi talla perfecta eres mi talla perfecta eres mi talla perfecta eres mi talla perfecta Mi talla perfecta eres. Mi talla perfecta eres. Mi talla perfecta eres. Mi talla perfecta eres Mi talla perfecta eres Mi playa perfecta eres Mi talla 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 perfecto eres Mi talla perfecta eres Mi talla perfecto eres Mi talla perfecto eres Mi talla perfecto eres Mi talla perfecto eres Mi talla perfecta 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 eres ¡Mi talla perfecta eres! ¡Mi talla perfecta eres!